¡Gloria! 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 ¡A la hora de que él vive! ¡Gloria! ¡No puedo callar! ¡No puedo callar! ¡No puedo, no puedo, no puedo callar! ¡Vamos! 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 Lo que abramos su Dios a través de liceo de una petición que hace liceo para que se abran los ojos de su sierva para que vean en una época tan grande el ejército de Dios. ¡Vamos! y aunque estemos en esos momentos si el poderoso rey de reyes y señor de señores va del lado de nosotros personas que están enfermas que tienen problemas en sus familias en sus hogares reconocer que si están del lado de Dios todo lo pueden hacer porque todo es por el nombre poderoso de Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús Aleluya el poderoso está del lado de nosotros y si el poderoso está del lado de nosotros nada tiene que tener el poderoso está del lado de nosotros gloria al enemigo el señor le llevará con alabanza con alabanza compañeros y con alabanza con alabanza con alabanza con alabanza con alabanza Con alabanzas, con banderos y con razas Las curallas, las curallas, las curallas, toda esperanza caerá ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Todo nuestro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con alabanzas, con banderos y con razas Las curallas, la verá ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el camino de Dios, el Señor, la verdad Con alabanzas, con banderos y con razas Las curallas, la verá El pueblo, nuestro, la velado de nosotros ¡Gloria! 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 ¡Vamos, Brasil! ¡Bajo! ¡Aleluya! ¡Alábales! ¡Alábales que Él vive! ¡Gloria! ¡Gloria sea tu nombre, Jesús! ¡Gloria! ¡Poderoso! ¡Gloria! 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 El Señor derribará Ahora la victoria La victoria nos dará Ahora victoria Ahora la victoria El Señor derribará Ahora la victoria La victoria nos dará Aléu Aléu Si el somos ¡Solverazos! 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 ¡Gracias! 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 Poderoso eres, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! Por Amor a tus Muombres no callaré ... por Amor a tus Palabras no Kurtaré ... por Amor a tus Palabras no geht ... por Amor a tus Palabras no crypto ... por Amor a tus Palabras no ganaré Tu fuego, tu fuego, alegría, y nadie va a pagar, con amor a tu nombre no caeré. No, no caeré, no clamaré tu nombre, con amor a tu nombre, con amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!